¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy Vamos a disfrutar de una partida En la cual jugaron juntos D-Bike, Simple y ZaiWoo Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver ¿Cómo se le dieron? ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Lo que estáis viendo es Historia de Counter Strike Estáis viendo a Simple, a ZaiWoo Device y por supuesto Broke Wonderful no le vamos a hacer menos Jugando juntos chicos y chicas Menuda barbaridad Black, ¿por qué se juntaron Tres de los mejores jugadores de la historia? Pues fue un evento benéfico que hizo Navi para recaudar dinero Por todo lo que está pasando en Ucrania Y bueno Pues se juntaron 20 jugadores que son Todos espectaculares Pero este equipo como que Te llama más la atención Resalta más Así que chicos y chicas Vamos a ver ¿Qué tal se le dieron? Porque yo lo he dicho No pude ver el Showmatch Estaba Yo de hecho en otro torneo Y les dije a los editores Por favor necesito un resumen De los partidos de este equipazo Así que vamos a ello Esto supongo que serían las semifinales Mapa de Tuscan Si no recuerdo mal Porque yo Tuscan no lo he jugado en mi vida Espero que sí sea Tuscan Y vamos a ver ¿Qué tal se les ha dado? Chicos y chicas Porque como digo Habría pelea ¿Quién lleva el AWP? ¿No? Pero bueno Confiemos que este equipo Fuese volando Porque como digo El fight power que tiene este equipo Es descomunal Equipo que se llama One Shot Y el equipo Por cierto Lo he puesto Magic Shippes Ticha Frozen Y Some Die Down Que veremos si continúa En Navi Porque Hay un canal que me sale Muchísimo en recomendado No sé por qué La verdad Que es de comunicaciones De Navi Traducidas Pues a Some Die Down Le meten una caña Chicos y chicas Pero no os hagáis una idea De la caña que le meten Yo creo que ese hombre No va a seguir ni de coña Se rumoreaba Que iba a ser Hobbit ¿No? El nuevo jugador De De El equipo Bueno Ucraniano Ruso Que hablando de De los jugadores rusos Han pedido poner la bandera Neutral En HLTV Para Pues eso Mostrar Su disconformidad Con lo que está pasando Con la guerra Así que bueno Buen detalle Si no me equivoco Era Electroniki Perfecto Si no recuerdo mal Y bueno chicos y chicas Siguiendo con el SoMatch También Tenemos que hablar Que ¿Quién va a ser el top 1 De este año? Porque ahora viene Top 20 De la HLTV Está simple Está Zaygu Están los jugadores De Face Por supuesto Que han tenido Un comienzo de año Espectacular Y luego Seamos honestos Se han venido abajo Un Navi Que Bueno hablando de simple Evidentemente Llegaron a la final En el primer major En el segundo Se quedaron en cuartos Y un Zaygu Que no ha tenido Yo personalmente El equipo internacional No confiaba nada Resulta muy difícil Que un equipo Que se ha acostumbrado A hablar una sola lengua De repente Le cambies Y las cosas funcionen La fluidez No es nada Parecida por cierto Se están llevando una paliza Zaygu y compañía No me jodas Aparece simple Vamos a ver Que hace simple Vamos a ver Cómo lo hace Se tiene detrás Lo sabrá Ah Sipex lo tiene 100% Vamos a ver Yo creo que se lo hace Sipex Es muy bueno Mira como santa O sea que está ahí Todavía Zipex Hombre Tengo que hablar de Zipex Y tengo que hablar De Astralis Con device Un device que En las partidas Que les he visto Uff Cómo va Cómo va el bicho Pero esto es como Los jugadores Me recuerda De fútbol De NBA Lo que sea Cuando se retiran Un tiempo Ya sea lesión Ya sea lo que sea Muy complicado Que vuelvan A lo mejor De los niveles Vamos a ver El 2023 Le depara Astralis Le depara Zaygu Un Astralis Que puede tener un roster Si hace buenos fichajes De locos Pero bueno Tiempo al tiempo Chicos y chicas Tocará verlo Y madre mía Wonderful Madre mía Sacando la ronda Que necesitaba El equipo De One Shot Vamos a ver Estoy ahora concentrado A ver si ganan A ver si pierden Porque yo le dije Al editor Por favor Ponme todo lo que puedas Del partido Y bueno De los partidos Porque me parece Que también hubo Una final Por supuesto Si eran cuatro equipos Jugarían mapas Extraños Por lo que veo ¿No? Bueno La cosa es dos rondas Bien Que por favor Es que este equipazo Si imaginaros Que se enfrentáis a ellos Yo estaría cagado Cabrón O sea Me lo tomaría como motivación En plan Si los bato una vez Ya soy feliz Pero deja el five power Que tienen Como veis Bueno hasta Broky Lleva el AWP Claro Bueno Es Kicking Lleva el AWP En ese equipo Menudo dragón Tío Menudo dragón Equipo AWP Vamos a ver si pex Toma 8-4 8-4 Están remontando Buenas sensaciones ahora Del francés Que Deja hablar de Zaiwu Tuvo un comienzo de año Espectacular No bueno no Comienzo de año No fue muy bueno Una mitad de año Si hay que decirlo Muy buena Y la lástima fue que Que para mi Vitality ha sido Zaiwu y 4 más Porque Zaiwu Se ha metido Unas Carrileadas Descomunales Pero descomunales Me flick de Sonday down Que como digo Dudo que siga Seguramente sea su último Eh Uy Zaiwu Uy Zaiwu Que travieso Que bien lo ha hecho Dudo muchísimo Que siga el jugador Ucraniano En En Na'Vi Pero ya al menos No se le ha hecho tan mal Seamos honestos Pero hay que se tiene que llevar La bronca ¿No? Mira el Zipex Como lo sabía Zaiwu Como lo sabía Que hay mucho travieso Y fijaros Que ya llevan 355.000 dólares Ojalá llegasen al medio millón Vale Eh En este caso Eh Cambio de bando One Son defiende ahora Vamos a ver si se le dio mejor Y adiváis Con las venetas Bien Zaiwu Bien Zaiwu Uuuu Bueno Parecido francés Y ahora empieza la remontada ¿No? Porque este vídeo Veo que está durando más Y es un 4 en 3 Back to the other side of the map There's only one AK47 Vale Vale La tiene complicada Zaiwai Con el AWP la verdad Bien Buen apoyo de Brokey Vamos Tienes que ganar Por Dios Mira hasta sorteaban Como relojes Que simple te Bueno esto no se si Sigue funcionando Conoce a simple Un anillo La medalla de simple De MVP Que supongo que será la de HLTV ¿No? Una bandera ucraniana Una bandera de Navi Firmada por supuesto Grandes premios En ese So much para que la gente donase Uy el colateral Era remontada ¿Eh? Si usas no pas Que os recuerda Es el No puedes pasar de Gandalf Creo que en Latinoamérica Sea igual Que me he enterado Que miércoles Wednesday La llamáis Merlina Merlina creo que era ¿No? Después nos decís A los españoles ¿Eh? Vosotros tenéis también Lo vuestro Yo creo que cada país Tiene lo suyo ¿No? Pero nadie superará El onda vital Aquí Frozen A ver que hace Huir Huir pero como titán Colosal ¿Eh? Ahí falló 9-11 Tío En cambio de banda Han metido todas las rondas Ay que lástima 3-3 Vale Tu-tu-tu-tu Están jugando Team AWP Fijaros los de Los de Wildstone Llevan 3 AWP Cabrón Muy bien Simple hace su baja Otra vez Magis El danés ¿Qué hace? Ah que Magis Quería cuchillar En el clutch Como ha visto Y santo Me quedo flipando El danés Quería cuchillar En el clutch Me descojono Te estás remontando No sé qué Y dices Voy a jugar con el cuchillo Esto es un soft match Estás aquí para pasárselo bien Muy bien device Muy bien simple Muy bien Ah tenemos la comunicación Y todo de fondo A ver Uff 11-11 eh Vale Se ha dejado hipertocados Cuidado que estas se atragantan Cuidado que estas se atragantan Que lleváis 4 VPs Device es el único El único serio eh Vamos a hablar de esto El único serio Hay las cuchilladas Hay las cuchilladas Cuidado ¿No lo ha visto? Ahí device va a morir Yo creo también eh Se pone a saltar El puto fondo tío Uy Daegu Enfestando Ojo Buena flash de Frozen eh 12-12 Hostia Ese partido estuvo Súper tenso E interesante El problema de Del equipo de simple compañía Es la economía eh En plan Como les metan un par de rondas Es que fijaros en la economía Mira de hecho les han plantado Hay si pecs Ahí lo tenemos Y es que se van a quedar sin economía eh Vamos a ver si logran ganar Yo estoy cagado Le dan pistolas ahora Evidentemente En Dija Que no se porque se llama Dija Con una CH Pero oye No juzgamos Vale Ahí le tienen 14-12 Se les lía eh Han remontado Y al final van a pecho friar Estos cabrones Con el equipazo Falta un I-Haila ahí eh Ah no puede Pues 12-15 tú Van a perder No te creo Fijaros O sea la nova Como va Si visteis el vídeo Fue espectacular Lo de la nova Van a perder Ala perdieron Cabrón Pues chicos y chicas Este fue el show match Lo he disfrutado La verdad Ay tenemos aquí Ay simple Pecho frío 17-24 Zaigú Carrileando Como siempre Bueno una más para Zaigú No pobrecillo En fin chicos y chicas Con esto Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao I'll do it again I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Euro Peso Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh you matter what I'm just doing me And it's fine I'm just doing me